¿Qué sucede si yo tengo contratado el servicio de transporte escolar? La pregunta además se hace desde los dos puntos de vista, aquel que está obligado a pagar el transporte escolar y aquellos que efectivamente me dicen yo vivo de cobrar el transporte escolar. Quiero recordarles, como se los he dicho en micros anteriores, que no estamos bajo unas circunstancias normales y bajo unas circunstancias que no son normales, hay ciertas obligaciones, por ejemplo la obligación de pagar, que quedan suspendidas porque hay una fuerza mayor. Esa fuerza mayor es algo que nos impide el cumplimiento de nuestras obligaciones pero que no es responsabilidad de nosotros. En este caso efectivamente al estar en una pandemia pues no tenemos cómo producir la cantidad de ingresos necesarios para cubrir todas nuestras obligaciones. Pero en el caso de los transportes escolares, efectivamente es un servicio que se paga porque se presta y porque se disfruta. En la misma medida en que yo lo disfruto, yo pago ese servicio. Pero en este momento, dado que no hay escuelas y que estamos en cuarentena, ese servicio queda suspendido y por lo tanto también queda totalmente suspendida mi obligación de pagar. La pregunta es, ¿lo tengo que pagar después? No, porque efectivamente al no existir el servicio por una fuerza mayor, yo no tengo la obligación de pagar. Esto lógicamente no le va a gustar a aquel que vive del transporte escolar, pero eso es lo que establece estrictamente el derecho. En el caso de ese pago que yo debería hacer en circunstancias normales, como no estamos en circunstancias normales, yo no estoy obligado a hacerlo. ¿Cuál es la recomendación que les he dado a todos que siempre es la más positiva? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es ponerse en los zapatos del otro? Entender que probablemente ese señor o esa señora que te hacía el transporte, a quien tú le depositabas la confianza de llevar a tus hijos a la escuela, también necesita de tu apoyo y solidaridad en este momento. Y por lo tanto, se me ocurre proponerles que hagan una cuota de mantenimiento mensual mínima que le permita a tu transportista tener ingresos o que después de que se restablezcan las situaciones, tu transportista le coloques a esos que eran tus clientes una cuota de ingreso extraordinaria para compensar un poco las pérdidas que vas a tener durante este tiempo que dure la emergencia producto de la pandemia y de las decisiones del Ejecutivo Nacional. Pero en estricto, estricto derecho, como ese servicio no se está prestando porque no se puede prestar dada la orden de la cuarentena y de la suspensión de las actividades, la persona que contrató el servicio no está obligada a pagar. No obstante, como siempre, los invito a negociar, a dialogar y a ponerse en los zapatos del otro. Todas las consecuencias que ha traído el COVID-19 en el ámbito legal, en esta sección que he denominado cuarentena legal. Uno de los decretos que más complicaciones ha tenido es el decreto número 3, que se dictó después de haber declarado el estado de alarma para Venezuela. En el decreto número 3 se titula suspensión del pago de canon de arrendamiento de vivienda principal y de locales comerciales. Ha sido un decreto súper conflictivo, primero porque tenemos que recordar, y lo hemos dicho siempre en el programa, que el tema de los alquileres ha sido un tema siempre complicado en Venezuela. Desde el año 2015 se suspendieron por completo los desalojos en materia de vivienda y esa medida lamentablemente ha arrastrado muchos, muchos problemas que ahora una vez más con el decreto pues pareciera nos van a producir más complicaciones a futuro. Pero es la ley que está vigente en este momento y que tenemos que acatar. Ese decreto además fue bastante confuso pues cuando se anuncia la medida a través de una cadena presidencial, las personas entendieron, algunas por dificultad de comprensión jurídica y otras porque lamentablemente quieren desarrollar eso que nosotros hemos conocido como la viveza criolla, pensaron que la medida implicaba no tengo que pagar alquileres durante todo este tiempo. Y no fue así lo que dijo el Ejecutivo. Responsablemente desde el primer anuncio que se hizo en la televisión, pero que luego quedó claramente establecido en el decreto número 3, nunca se habló de la exoneración del pago sino de la suspensión del pago de los cánones de arrendamiento. Hay una diferencia muy clara entre exonerar y suspender. La exoneración es cuando no se paga absolutamente nada porque hay una circunstancia que así lo amerita o porque hay una decisión entre las partes o hay una orden del Ejecutivo Nacional. En este caso no fue así. En este caso lo único que se ordenó fue suspender la obligación y reprogramarla para cuando se acabe la emergencia económica producto de la pandemia que fue lo que anunció el Ejecutivo Nacional. Esta medida ha incluido tanto a las viviendas como a los locales comerciales. Una de las cosas que también generó confusión pero que ya la he aclarado y la hemos aclarado en distintas oportunidades es lo que tiene que ver con vivienda principal. Se pensó al principio que la vivienda principal era la que estuviese tributariamente registrada como tal en nuestro registro inmobiliario, pero no. Siempre lo dijimos. La vivienda principal, así como lo decía la ley de arrendamientos, como lo ha establecido la jurisprudencia, pero como también lo dice el sentido común, es ese espacio donde tú habitas de manera permanente. Puede ser un apartamento, puede ser una casa, pero también puede ser una habitación, una pensión, una vecindad, una residencia estudiantil. Lo que está claro es que no entran allí las casas de playa, los espacios recreacionales, los hoteles, porque no tienen el carácter de un lugar donde uno habite y haga su vida cotidiana de manera permanente. Y luego, lo que tiene que ver con los locales comerciales. También hubo mucha confusión con los locales comerciales, porque si nos sujetamos estrictamente al concepto de local comercial, eso está en la ley del 2014, vinculada con los arrendamientos de locales comerciales, que no son todos los espacios, sino aquellos donde efectivamente hay un giro económico de comercio de manera permanente. Esto ha generado también muchísimas confusiones, pero hemos dado otras explicaciones que se los cuento en el próximo espacio de cuarentena legal. Y por ahora, quedemos claros que el decreto número 3 suspende esas obligaciones y nos invita a reprogramarlas pasadas seis meses de la medida y luego les explico cómo podemos hacer para saldar nuestras obligaciones en cuarentena legal.